aquí estamos después de muchos días horribles que no dejaba de llover con nuestro kf 100 vamos a probar los vuelos automatizados y demás realmente a mí me encantó me encantó porque es robusto es duro no es un drone de estos plastiqueros para nada no 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 es un drone que lo podéis tirar por el suelo machacar y de verdad que no se rompe vamos allá con los vuelos automatizados un vídeo en non stop vale no voy a pasar el drone reto y me voy a hacer la despedida con el drone en el aire y todo a ver si me da tiempo así que empezamos el reto a partir de ya bueno aquí estamos con nuestro drone encendido y vamos a despegar no puedo hacer edición no puedo hacer corte así es que voy a tratar de hacerlo fluido que me salga bien vamos allá con este pequeño vídeo sin cortes vale voy a intentar hacerlo continuo sin pararme ni un momento entonces vamos a empezar por el follow me si os parece vale entonces le voy a dar voy a ver si hay cables por aquí y árboles vamos a darle a follow me vale aquí lo tenemos ok bueno el drone se da la vuelta misterio que nos va a hacer el drone supuestamente bueno pues me va a seguir digo yo supuestamente bueno pues aquí vamos vamos de paseo por cierto vamos a charlar un poquito también de paso que volamos que estamos volando bueno es que aquí me metí en un alto y el drone claro no reconoce entonces voy a parar el follow me vale lo desactive por motivos de que estoy subiendo una cuesta y al no tener sensores pues él no lo puede saber el listo pero no tanto entonces bueno vamos a continuar simplemente comentaros que vi las imágenes del fin y x 8 mini y realmente bueno me decepcionaron un poquito vale voy caminando vale mientras digo todo esto y ahora sí estoy pilotando el drone vale voy a bajar un poco este drone sí que tiene tendencia a filmar hélices así que bueno tener cuidado pero bueno es un drone que va realmente muy bien voy a bajarlo porque parece que no me está no obviamente no es el dji air vale que hace active track todos estos tipos de cosas magníficas este drone no tiene active track obviamente y vamos a darle ahora sí a follow me a ver qué nos hace el drone bueno yo empiezo a caminar y en principio el drone debería seguirme vale entonces voy a caminar voy a subir un poco el jimbo aquí lo tenemos y bueno me va siguiendo bueno obviamente vamos a cambiar de modo de vuelo vale vamos a intentar hacer los máximos posibles pero mirar y decirme si la imagen es buena realmente a mí me parece una imagen muy muy buena para un poco un pequeño drone de este tipo un drone de 100 euros vamos a ir hacia él y bueno el drone obviamente recula vale y aquí lo tenemos voy a pasar al lado a ver qué me hace a ver si se gira que hace todo miedo que se vaya hacia el árbol hay un árbol muy cerquita y bueno ya veis el drone va perfectamente bien que por cierto bien fin y x8 y vi que los modos de vuelo no sé confirmar melo los que lo tengáis que los modos de vuelo estaban en fase beta o sea que aún no estaban operativos entonces bueno subo el jimbo ya veis que va realmente súper bien ya me sigue sin ningún tipo de problema y la imagen a mí me parece muy decente ahora de repente ostras se movió para allí para volver a enfocarme o qué pasada bueno me voy a volver a mover a ver si lo vuelvo a hacer me muevo y o sea se gira se va hacia allí y me vuelve a enfocar bueno realmente es muy sorprendido pensé que iba a hacer esto no como otros drones que retroceden 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 y luego e intentan volver a repescar os pero mirad paso por aquí el drone se gira y se va para atrás y vuelve a retomar me bueno realmente el follow me está muy logrado tanto la imagen como todo realmente yo sé que hay muchos deportistas que compran drones simplemente por el follow me para poder filmarse mientras hacen su deporte favorito y demás mirar se vuelve a posicionar bueno es una pasada yo este drone me encanta la fabricación es muy buena es un drone sólido y realmente es un drone que os recomiendo voy a salir del follow me vale pues realmente hizo cosas de las que no me esperaba y bueno vamos a caminar un poquito con el drone aquí lo tenemos en todo su esplendor aquí al lado aquí delante realmente un drone muy chulo a mí este drone habrá gente ya os digo hay gente que no le gustó que pasó a los que pasó un poco inapercibido pero a mí como drone low cost realmente me gusta es un drone realmente que veo muy solvente y muy chulo lo voy a mandar un poco allá adelante a que filme un poquito y luego hacemos vamos a hacer un circo el points ya que bueno la duración de la batería es bastante decente y no hay sacadeos no hay nada bueno el drone va realmente muy bien si hace un retorno no creo que lo haga a estas alturas ya que bueno acabo de de levantarlo a volar y no creo que me haga un retorno tan pronto pero bueno allá va en la velocidad 1 y lo voy a volver a echar para atrás a ver qué imágenes nos toma por aquí ya había volado había pasado debajo del puente os dejo el vídeo de la anterior grabación realmente un drone que está chupi realmente esta palabra quizá la borre vale porque queda un poco ñoña o me comprometí a dejar todo así que la voy a dejar vale hacer como que no oísteis nada bueno hablando un poco de los minis vale por ahora el rey es el de jota y mini 2 vale para mí y luego obviamente el fin y x8 bueno fin y en su línea sacando las cosas antes de estar totalmente desarrolladas como siempre yo ya os dije que no iba a dejar de analizar de hecho se lo dije a ellos también con todo lo que me pasó con fin y bueno pues decidí dejar de trabajar con ellos directamente no dejar de trabajar con ellos porque nunca trabajé con ellos pero un poco poner el pedal en sus productos ya que los estaba comprando todo tengo desde el mito al xiaomi 4k el fimia 3 el fimia x8 2019 el fimia x8 2020 y es momento de parar así que bueno que sepáis que pedí el de jota y fpv está de camino y va a llegar muy prontito al canal obviamente sabéis que yo no soy un canal que tiene se puede permitir comprar cosas yo bueno pues hago los análisis de los drones que me van mandando que son drones bueno pues asequibles vale vendí un montón de drones y me compré el de jota y fpv no lo hubiese podido comprar los que estáis en mi página de facebook seguramente visteis que estaba vendiendo un montón de drones bueno pues era justamente para este este objetivo mirar el drone se va moviendo otra vez voy a bajar la cámara y ahí que me pierde mira el drone se mueve y se va para allá esto es una pasada ningún drone así de tipo low cost me hizo esto el circo el point creo que ya lo visteis pero lo voy a volver a hacer clic bueno el drone se gira no sé que a vale va dando vueltas sobre el mismo entonces lo que tengo a se posicionó ahí hay que nos hace el drone se vuelve a girar hacia mí y ahora debería empezar a girar me pongo aquí bueno se pone a girar solo le tengo que dar le doy y bueno ya estaría girando correctamente bajar un poquito el jimbol es que estoy encima de un puente uy lo subí subí el jimbol bueno estoy encima de un puente hay un árbol al lado bueno pues vamos a ver cuánto nos dura la batería no me preguntéis cuánto dura la batería la batería va a durar lo que dure este vídeo obviamente vale si este vídeo dura 20 minutos descontando la intro venga os lo pongo al final para que no tengáis que contar todo el tiempo vosotros pero ya veis el circo el point va perfectamente bien yo son los que más utilizo el circo el point y el follow me y creo que la mayoría de las personas es el que más utiliza sobre todo el follow me toda la gente está loca con el follow me que si funciona que si no funciona esta es la app h pero vale todos los drones muchos drones funcionan con esta app vale y es la app creo que más drones abarca pero luego cada drone responde de una manera diferente a cada modo de vuelo vale entonces por ejemplo el follow me lo que me hizo de apartarse dejarme pasar y luego darse la vuelta para dejarme seguir eso lo hace muy pocos drones por ejemplo en el pro 2 en el sj 906 pro 2 el drone va para atrás y luego bueno intenta repescar los pero es una repesca un poco rara realmente en este drone y yo me estoy volviendo totalmente fan de este drone yo os digo los micro cortes que podáis ver es porque la cámara se para y vuelve a iniciarse el bit la secuencia vale entonces para hacer varios vídeos lo hacen el cine x8 lo hace en drones incluso muchísimo más caro si grabáis en 4k os lo va a trocear también porque son archivos muy pesados y el drone no puede con ellos pero en este caso bueno este drone realmente va fantásticamente bien y a mí me está encantando entonces vamos a filmar otro poquito con él voy a anular el círculo points seguimos filmando entonces aquí estamos bueno por aquí no hay gente vamos a seguir sin mascarilla pero ya lo veis mirad realmente un drone impecable que bueno a mí me encanta cuánto tenemos de batería o sea me pone que la batería está casi llena voy a subirle una velocidad no es un drone rápido pero mirad se parece enormemente a un drone pues de determinado precio pues caro un drone del momento que vale su pastilla quiero decir por 100 euros yo para mí no hay otro drone low cost obviamente no me malinterpretéis no hay otro drone low cost mejor que este realmente me está gustando mucho entonces bueno vamos a caminar un poco con él y vamos a filmar un poco los alrededores ya veréis lo estable que es bueno está domingo por la mañana bueno muchísima gente paseándose por ahí yo le voy a dar la vuelta hacia mí mientras no tengamos algo chulo que filmar y bueno si veis cosas que no están muy cuadradas bueno pues ya dije que lo iba a hacer en una sola toma y así lo voy a hacer entonces ahí va nuestro drone que por cierto es muy sólido bueno se llevó un mamporro cuando fue ayer mirad lo levanté en interior os dejo las imágenes aquí mirad lo que pasó el drone en interior es una pasada de estable podéis realmente hacer lo que queráis con él me refiero en interior bueno voy andando con él así porque veo a través de la wifi me voy a poner la mascarilla estos ciclistas tampoco la llevaban pero bueno bueno la mascarilla rápidamente y vamos a continuar con el drone entonces bueno gracias a la wifi aquí del drone bueno pues estoy viendo a la gente que viene detrás jiji un truquillo lo que pasa que es un carril ciclista entonces pasan muchísimos ciclistas por aquí pero bueno muchísimos pasa uno de vez en cuando pero pero pasan y como pasan a bastante velocidad pues hay que andar un poco con cuidado entonces ya veis aquí tenemos el drone cámara frontal por favor ya veis un drone realmente chulo voy a ver si está filmando por cierto la cámara frontal si todo está ok está filmando sin ningún problema bueno tiempo de vuelo por cierto más que decente el tiempo de vuelo es muy no hay ningún problema voy a probar a hacer un lo que pasa que hay tantos árboles aquí lo que es tengo que levantar un poco me parece vamos a darle es que no veo nada tengo el reflejo aquí hay no 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 iba a darle a retortujón sin querer madre mía no retortujón no entonces nada vamos a filmar seguir filmando un poquito es que no veo el mapa de google bueno pues no lo veo aquí pone que está a mitad de carga la batería lo que está bastante bien bueno ya llevamos un ratito volando entonces voy a hacer una cosa que voy a manejar el drone sin mirarlo y pilotando así como estoy pilotando ahora voy a levantar un poco el jimbo otra vez le di al revés bueno voy a seguir andando lo voy a acercar a mí bueno aquí lo tenemos y voy a pilotar el drone sin mirar para el otro pequeño reto sin mirar para él solo mirando para la imagen wifi y viendo si hay obstáculos o no cosa que es un poco peligrosa porque hay ramas de los árboles mover un poco a la derecha así voy a acercar porque si no puedo perder la wifi está pasando muy cerca de los árboles entonces bueno seguimos andando voy a caminar por aquí ya que viene un señor aquí de una señora que están van caminando pero realmente sin ningún problema vamos a salirnos de la carretera peligro ahí vamos a pasar debajo del árbol bueno continuamos la persecución loca uy returtujón no 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 ay dios mío se dio un mamporrazo no sé si se me cortó la grabación bueno se dio una en todo el jimbo y se quitó se salió la batería no me dio tiempo a anular el la vuelta a casa automática dios mío es que aún funciona creo que el drone funciona sin probó dios mío el drone funciona bueno en jimbo la y se paró pero bueno quiere decir se cayó así plak se cayó aquí saltó la batería y mirad el jimbo sigue funcionando sin ningún problema bueno este drone es realmente de verdad suelo decirlo muy pocas veces pero realmente es una pequeña pasada creo que me perdió justamente a no no me perdió la grabación gracias a los micro vídeos de los que hablaba vale voy a voy a hacer que se calle esto apagar el transmisor ok ya se cayó gracias a estos micro cortes pequeños vídeos que va haciendo que se corta y vuelva a retomar el vídeo bueno pues visteis que hice una grabación continua todo el tiempo pues mi grabación queda salvada gracias a esto yo no sé si visteis el pedazo de leñazo que se metió se cayó así contra el gordillo se metió con todo el jimbo aquí saltó la batería pero el drone funciona y de hecho lo voy a armar pero bueno funciona porque el jimbo va y los motores no se estropearon eso estoy segurísimo entonces realmente un drone realmente por 100 euros es de no pensárselo me encantó el polo mí quizá gente no se emocionó tanto y no se paró tanto con este drone y me parece una pena porque realmente es un buen drone y en interior tiene una estabilidad que es realmente impresionante que os dejo unas imágenes ahí para que las veáis y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!